Al municipio de San Jerónimo llegó el consultorio médico Dr. Reynel Antonio Castro, un lugar donde podrás acceder a un servicio integral y de calidad en el occidente antioqueño. El pasado martes 9 de mayo en el municipio de San Jerónimo se abrieron las puertas del nuevo consultorio médico Dr. Reynel Antonio Castro, un espacio que tendrá diferentes profesionales para la prestación de un servicio integral y de calidad. En el día de hoy iniciamos un proyecto, un sueño, una realidad para la comunidad de San Jerónimo y sus alrededores, en el cual se hace la apertura de unos consultorios médicos para prestar un servicio médico con excelencia y buena atención. Esta iniciativa propia se llevó a cabo con la ayuda de otros colegas como es la pediatra Karen Guerrero y el internista Orlando Bonet, quienes nos van, nos complacemos en ofrecerle un portafolio amplio de servicios médicos al alcance de nuestra comunidad. En este nuevo consultorio médico podrás encontrar servicios para niños que tienen problemas de neurodesarrollo, pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, hipertensión, entre otras. En el caso de la pediatría vamos a mirar cómo se manejan las patologías del neurodesarrollo de algunos niños que tengan alteraciones del lenguaje, alteraciones o del habla, alteraciones del aprendizaje, de comportamiento u otras patologías asociadas a esta. También vamos a hablar sobre la puericultura, crecimiento y desarrollo de nutriciones agudas, crónicas, problemas del desempeño de los niños, algunos retrasos mentales y patologías neonatales. El internista abordará todas las patologías concernientes a medicina interna como son la diabetes tipo 1, tipo 2, la hipertensión mal controlada o de difícil manejo, la hepatitis, la osteoporosis, enfermedades del colágeno, todas las enfermedades internas de la anatomía corporal. Estaremos ofreciendo estos servicios en una forma oportuna, con calidad, calidez para nuestra comunidad. Este nuevo consultorio está ubicado en la calle 23, número 1065, contigo al Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo. Si deseas separar tu cita o preguntar por otros servicios, puedes contactarte a los teléfonos 322-577-2126. 311-410-7373 o 301-306-1120.